Sí, contento. Ahí estuve con un pequeño problemita, una dolencia en el doctor, pero la superé con el descanso, con la atención médica y trabajo de fisioterapia, así que hoy pude entrenar con normalidad. El equipo viene haciendo una semana normal, sabiendo que nos enfrentamos a un gran rival y sabemos que también es de muchísima importancia conseguir los tres puntos y juntos se da la casualidad de que tenemos el clásico de la ciudad para conseguirlo. Perdimos por primera vez, pero nos sirve también para corregir errores, ver lo que hacemos mal y seguir protegeando las virtudes que tenemos como equipo. Lo que venimos haciendo bien, tratar de seguir mejorándolo y lo que corregimos es lo que venimos haciendo mal, que por ahí nos convierte en goles, por ahí nos falta un poquito de actitud y cosas que quedan ahí dentro de la interna nuestra. Pero venimos trabajando en la semana normal, tenemos el apoyo de la dirigencia, hoy vino el vicepresidente Richard a darnos todo su apoyo, a darnos toda su tranquilidad y eso también nosotros le brindamos todo nuestro apoyo a él, al cuerpo técnico y estamos todos comprometidos con este proyecto que es salir campeón a fin de año. Sí, seguro porque tenemos más margen de poder recuperarnos, hay bastantes fechas si bien la idea nuestra era estar un poco más arriba, hemos tenido la oportunidad pero la hemos desaprovechado entonces se ve reflejado en la tabla y lastimosamente hoy nos cogió 7 puntos de ventaja entonces se nos está complicando un poquito el panorama, pero bueno, como te digo, quedan muchas cosas por jugar, muchos partidos difíciles y este campeonato de segunda división tiene equipos y canchas muy complicadas, así que va a ser muy largo todavía, tenemos muchas cosas por corregir y por seguir mejorando. Sí, sí, con Fer somos muy buenos amigos, más allá de ser compañero en un equipo seguimos manteniendo la amistad, a hablar de estar con su familia, la verdad que me pone muy contento porque uno cuando está lejos de la familia pasa tiempo solo y la verdad que es medio duro, ¿no? y bueno, hoy le pudieron venir a visitar, entonces me pongo contento por él y nada, seguimos siendo amigos, pero el día del partido él va a defender sus colores y yo voy a defender los míos y tendrá que ganar que mejor haga las cosas. Pero no hay nada de por medio, de repente un cortecito, una parrilla. El asado ya está, ya sabemos, el que pierde paga el asado, así que va a tener que pagar. El asado ya está, ya sabemos, el que pierde paga el asado, así que va a tener que pagar.